Ya se, ya me contó. La encontré, acabo de dar con mi estimada. Tiene los narivetes, manos. Ah, ¿ya se despertó? Sí, los corneticos se despertó. Que tenía conexión cuatro y media la médica de la madrugada. Oh, entonces yo no la quería despertar. ¿Qué te pasó, los narivetes? ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Marcelo? Conté ayer, tengo una inflamación. El doctor Nelson Castro debe saber. Me hicieron una tomografía. Opa. Sí. Donde se verificó una inflamación. Doctor Castro, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Y esta mañana. Mañana de viernes, ¿eh? Me puse el chuf-chuf nasal. Ay, 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 ay. El puf nasal. ¿Cómo te destapa eso? Pero no. Ah, amiga. Nelson, por favor. Me destapó la nariz, pero el líquido se dejó de manera fulminante. Transitó hacia el oído. A la velocidad del sonido. ¿Cuál puede pasar eso, Nelson? Hacia el oído derecho. Sí. Y ahí se quedó estancado. Claro. Lo que pasé, lo hiciste con mucha fuerza. No, normal. ¿Por qué no probás con un sifonazo? Por eso, yo le dije esta mañana que el sifonazo, no, pero... No, pero pará, pará, doctor. Si el líquido fue de la nariz al oído, ahora tenemos que lograr que el oído vaya a la inversa del oído a la nariz. Y tirate en la nariz. En el oído, ¿verdad? Así baja hacia la nariz. Yo estaba por agarrar un sifón y activar el sifón en el oído para que el líquido viaje a la inversa. Claro. Ah, no. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Por favor. No. Me pinen. Me vuelvo loco. ¡Bienvenido a Radio Rivadavia, Juan José Campanella! Exactamente. Hola, hola, hola. Me ha dicho... Me saludo porque buen perdedor es una cosa. No. En el pasillo me dijo Juan José que viene a cumplir una obligación. Es exactamente así. Bueno, en un gesto que me ennoblece realmente. Ya arranca autologiándose. Claro. Bueno, vengo acá a pagar una deuda al público que ya no lo sabía. No sé si ya habrá fanfarroneado. La billetera en la mano. No lo puedo creer. Tengo diez fotos de Lucas para darme. Han fanfarroneado toda la semana. De ninguna manera. Sí, Lucas, no arrugues ahora. No voy a arrugar. Hay que decir que yo la pifié por menos puntos que él que dijo que Milei ganaba en primera. ¡Es verdad! O sea que... Yo pifié por tres puntos, él por quince. Yo quería que ganaba en primera. Yo te voy a dar un consejo. No le pagues nada. No, no, eso no se hace. Escuchame, Marcelo. Vos haces el caso. Marcelo, hay algo para vos también. No, no, no. El público sabe de que estamos hablando. Hicimos una apuesta, pero vamos a dar que fue fuera de aire. No le vas a pagar. Hicimos una apuesta con Campanella por una elección, un rosa de la 1 de elección, de 10 lucas. Estaban dolarizadas. Un segundo. Es para la fundación Felices los Morandos. No, no, vamos a comprar facturas para acá, para el aire. Es una fundación... Te mato si no los gastas bienes. No, no. Ahí hay como 10 centavos de oro. Yo le había apostado a Lucas que Milen no entraba al balotage. Cosa que demuestra mi profunda capacidad de análisis. Sí, claro, por supuesto. Naturalmente, sí. Insisto, que no es muy distinta. Porque la verdad que la de los periodistas... Nadie le periós. Por eso te digo. Por lo menos no laburá de periodista, la cual eso me lo he pedido. No, 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 no. ¡Bravo! Ahí está, bueno. Gracias. Estupendo, jefe. Las apuestas se pagan. Sí. Igual. Las apuestas se pagan. Sí. Igual. Esta es mía. ¿Perdón? Es la del teatro. Claro, sí. Para, para, para. Lo del teatro va a todo a pagar la deuda del teatro. Esto es de la ley y el orden, en todo caso. Siendo que nuestro querido Campanella acaba de tener un gesto que lo ennoblece. Un caballero. Un caballero, Campanella. El John Morando debe tener un gesto similar. Por supuesto. Equivalente. Vialuna, por supuesto. Ayer se determinó que con esto vamos a desayunar acá en la radio. Voy a donar. Andá y cruzá y cómprame vialuna. ¿Y cómo? No, yo se lo devolvería. No, 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 no se acepta. No se acepta. No se apuesta. No se apuesta. No se apuesta. Se tiene que transformar unos aguchitos. Acá la gente dice, donálo, rata, donálo, rata. Lo voy a donar para que desayunemos. ¿Yani? ¿Qué? ¿Está por ahí, Yani? Mirá, no sé. Yo lo que voy a decir es que cada vez que viene el pobre mozo del café, ustedes le deben entre 10, 15 y 20 lucas. Ya estamos en 20 lucas. O sea, han llegado a nivel de deuda. O sea, que yo tengo una deuda, ¿no? Que necesito un poquito para... No, pero lo que sí hay que decir, vos sos testigo, que cuando yo le aposté esta cosa simbólica de 10 lucas, él decía, no, hagámosla mejor, te juego una caja de vino. Yo quería ir por todo. Quería ir por todo. Lo más era muy fuerte tu apuesta. Vos jugaste muy fuerte. Venía con las fuerzas del cielo detrás. Sí, sí, sí. Tenía un salón romano. La apuesta era, vos me decías que ganaban a Patricia en primera vuelta. No, no, no. Yo te decía que Milet quedaba fuera del balotaje. Ah, claro. El balotaje iba a ser Patricia y... Para mí eso era imposible. Buen análisis, Joaco. ¿Puedo explicar en una frase cuál era mi razonamiento? Sí. Había quedado a un punto y medio de diferencia. Y yo pensaba, cosa que todavía creo, que Milet tenía muchos votos prestados de masa. Claro. ¿De masa? Del peronismo. Ah, ok, ok. Del peronismo que iba a recuperar. Claro. Sí, no me imaginé que muchos votantes de la reta votarían a masa. Esa no la... Eso fue inesperado. Esa no la vimos. No, no. Este, y bueno. Y además, además también en el PROD juega el deseo también, ¿viste? Sí, es lo que yo te dije. No hay que apostar con el deseo porque... Igual, o sea, digamos, tabula rasa, Juan. Vamos, presidente. Te doy el Inca. No ibas a cerrar. Qué bronca que me tiene todavía. Un nido de ñoquis. La TV pública para después. Qué grande. Bueno, pero dale la mano, presidente Milet, dale la mano a Campanella. Sí, tabula rasa. Una reconciliación después de todas las cosas. Tabula rasa, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, digamos, un saludo para el viejito meado de Brandoni. No, no. Cortémosla con eso. Para todos. Sí, ahora... Una etapa de unidad nacional. Podría ir a ver Parque Les Amas en un buen gesto. Sí, sí. Que ahora reestrenan, ¿no? Eso es el video. Podrían venir a ver Parque Les Amas, que las entradas ya están en venta en Plateanet, para asegurarse el precio. Obrón con el oro. Perdón. Porque en enero no sé cuánto puede costar. ¿En dónde, Juan José, que no te escuché? En el Politeama y en Plateanet.com están en venta. Y también están en venta, salen hoy las entradas para... ¿Para enseñar? Un imitador más. Un pibe, un pibe. Un pibe que está recién empezando. Una obra maravillosa. Maravillosa. Brandoni. Sí, mirá, la verdad que íbamos a bajar, pero lo convencimos a Beto que... Encima es diputado ahora del Pazur también. Ah, claro. Por eso también íbamos a... Bueno, que hacerla dos veces por semana, porque bajamos con llenos. Terminamos con... Es que es bueno, es bueno. Y vos también tenés que bajar. Yo tengo que... Te va a sorprender. Me viene cagando pedo. No, no, no. Sé que tuviste un poco tiempo, porque está en el 2013 nada más. Yo te prometí que voy a ir. Voy a ir. Además es una obra con una vigencia. Sí, impresionante. Y pasan los años con el tema de la grieta y, bueno, estos dos amigos. Sí, sí. Bueno, es más una grieta espiritual, pero... Pero sí, sí, sí. Y también empieza Ariel. Vamos, Tarico. David Rottenberg. Y Rottenberg, claro. Digan el título de la obra, dicen. ¿Cómo se llama al final? Sean de termos... A ver acá. Y Mavele. Sean de termos y Mavele. Sean de termos y Mavele. Sean de termos y Mavele. Ah, espectacular. Muy bueno. Sean de termos y Mavele. ¿Dónde? En el Politeama. En el Politeama también, de jueves a domingo. Hasta que los llamen de TN y... O sea, de sábado a sábado. Sí. Tarico y David. Perfecto. Hasta que nos en TN... ¿Cómo? No, nada. ¿Querés anunciarnos? No, nada, nada. Siga, 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 siga. Estamos en vivo por... Bueno, cuando lo anuncies ya va a ser... Ya va a ser la promo al aire. Es como el Alzheimer, que cuando te lo pueden diagnosticar ya se dio cuenta. Ya lo sabe todo el mundo, por eso. No hay que anunciar las cosas obvias tampoco. ¿Cuándo estrenamos? Estrenamos el 6 de enero. Sí. Llegamos para el... El 6 de enero. Yo no sé si llego para el... ¿Cómo que no llego? ¿Cómo no llegas? ¿Qué te falta? ¿Por qué sobra nueva todo? Si no voy yo, que te puedo imitar bien. No, yo te imito a vos. Me dicen que está escuchando al presidente Milley. Muy bien. ¿Qué manda? Muy bien. ¿Manda un beso? Sí, sí, estoy escuchando. No, no, fuera de joda, ¿eh? Le pido que le diga a las fuerzas del cielo que nos deje de atacar a nosotros. No, no, no. Que ha sido... Es en serio. Come la tabula rasa. Está bulorraso. Está bulorraso. Es en serio, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, no, la verdad que la sociedad se expresó contundentemente y hay que... No, no, está muy bien. Está muy bien. No, no. Ponete la peluca. O sea, digamos, sí. No, esa peluca se va a empezar a achicar como las patillas de men. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está medio Carlitos. Y está bien, pero está bien. Debe estar cerrando el discurso el domingo, a ver cómo decir. Debe estar ahí. Sí, va a ser bravo. Está como más pragmático, ¿no? No sé si esa es la palabra. Yo creo que es obvio que se habrá dado cuenta que muchos lo han votado por opción, ¿no? Digamos, por contraposición. Así que también tiene que respetar ese voto. Me parece muy bien. ¿Te gustó que Patricio integre el gobierno de él? Sí. Sí. ¿Te pareció un buen gesto? Un buen gesto. Además, me parece que es el puesto para el que es la mejor persona. Así que me parece que está bien, me parece que está bien. Está bien. No me voy a poner a ser sommelier de candidatura. Viste que todo el mundo está, esta me gusta, esta no me gusta, esta me gusta. Nosotros nos dedicamos a ello. A la que sea. Esto sí, esto no. Qué barbaridad. Así que bueno, veremos. Bueno, contento. Contento, sí. Sí, 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 contento. Contento con expectativa, ¿viste? Con expectativa de un cambio. Un cambio. Esperemos que salga bien. Esperemos que salga bien. Próxima película, que nos pueda contar algo fuerte, que no haya salido en ningún lado. Estamos intentando conseguir los derechos para hacer la película de Parque les ama. Ah, muy bueno. Porque sí, porque sigue por el verano y la verdad que me gustaría que quede registrado la actuación de estos dos. Claro, para siempre. Y Brandon está cada vez mejor en nada. Sí, 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 qué bien que hizo nada, por favor. Es increíble, sí, 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 lo de Beto es increíble. Es muy bueno, es muy bueno. Y la química de ellos dos es bárbaro y bueno, es eso. Y preparando algo con Sacheri, pero que va para... No, contá, contá, algo contá. Algo chiquitito. No, es como la amistad de dos personas desde que son de 11 años hasta la muerte. Ok. Y me gustaría que avance un poco más la tecnología del sacar edad, ¿viste? Ah, sí, ah, está bueno eso. Porque me gustaría que sean los mismos actores, aunque sea desde los 30 años, pisto, de los 30 y pico. Ah, el paso del tiempo. Claro, claro, claro. Pero ¿por qué que avance? No es más fácil de hacer la revés. ¿Cómo? No es más fácil de hacer la revés. ¿Envejecer? Envejecer, sí, claro, envejecer se puede. Por eso la de Brad Pitt que iba rejuveneciendo, era joven él. Entonces iba de viejo a joven. Pero ver, ¿la tecnología está o es muy cara para acá, para este país? No, mirad, es muy cara y todavía no está del todo. Si viste la de Indiana Jones, viste la nueva, viste la primera escena, está medio... Bueno, está medio museo de cera. Sí, sí. Así que primero tiene que mejorar y después pasar un par de años para que se ponga a tiro de presupuesto. ¿Y qué te parece? Porque generó mucha polémica el tema de la inteligencia artificial. Bueno, la huelga de Hollywood, los actores, los guionistas. ¿Te parece que lo ves como algo que puede funcionar bien? ¿Te da miedo? Es una herramienta, viste, el tema de la inteligencia artificial. En el sindicato de directores también se puso una cláusula que no pueden usar inteligencia artificial para reemplazar a un director. Pero si un director la quiere usar como herramienta, es válido. Sí, sí, sí. El tema de la huelga fue... El principal fue... La plata. La plata. Sí, claro. Por inteligencia artificial, no, no, no. ¿Pero para vos cambia todo eso tu laburo o no va a afectar tanto? Sí, me ha... Ya, ser a Brandoni joven para siempre, por ejemplo. Vos lo metés en la computadora, lo haces... Es polémico. Y tenés un Brandoni de por vida, para siempre, eternamente. Mirá, ahí sí que entra dentro de una... Lo leía que Tom Hanks está... Sí, sí. Hay todo un debate con eso. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede, se puede, claro. Pero es súper... Ahora en la de Star Wars, que yo soy muy fanático, vemos a los mismos actores que hoy tienen 70 años, jóvenes. Sí, pero... ¿Y de quiénes son los derechos? Es raro. Es una actriz fallecida también. Sí, exactamente. Mirá, a mí me parece que es como si fuera un maquillaje... Si antes era el maquillaje de látex que lo hacía viejo y ahora es un maquillaje digital que lo hace joven, si el actor quiere y aprueba, yo prefiero... Te lo digo por lo que pienso para la película que les estaba describiendo. Yo prefiero que, no sé, que Darino Franchella hagan de Darino Franchella que otro actor parecido de cara haga, ¿viste? Claro, obvio. Me quedo con la calidad de actor. Con la parte humana. ¿Quién es el mejor actor de Argentina? Uy, qué forma. No digas Brandoni. No, y Eduardo Blanco. Imposible de contestar esa pregunta. Elegir tres. Top cinco, top tres, top tres. No, 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 no porque hay gustos para... o sea, ningún actor puede hacer todo, ¿viste? Esa es la desventaja de los actores que a veces no reciben trabajo siendo un gran actor pero porque no da el papel, no da el físico, no da la edad, ¿viste? Qué sé yo, así que no, no, hay muchos, muy, muy, muy buenos actores. ¿Viste El Encargado? ¿Te gustó? El Encargado 2. Vi la primer temporada, la segunda no la vi todavía. ¿Franchella te gusta? Sí, me encanta. No, sí, sí, sí. ¿Vos la viste, Marcelo? No. ¿No viste El Encargado? No lo pude. No, lo tenés que mirar, lo espectacular. No lo pude ver, no lo pude ver. Me encantaría. Guillermo maneja una comedia muy real, ¿viste? Además, es como... Pero hace de un psicópata, es un portero psicópata. Claro, claro, claro. No viste las dos, ¿no? No, pero vi partecitas. El final de la 12. No, no lo cuento. No lo voy a contar, ¿cómo voy a contar? No lo cuento. Ah, bueno, sí. ¿Y La Ley y el Orden? Sigue, sigue, sigue. Sigue. Sí, 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 sí. Temporada 25. ¿25? 25. Creo que es la más larga de todas. De la historia. Tipo, superó a Los Simpsons, me parece. No, Los Simpsons son 35. Pero es la más larga con actores en vivo, digamos, que van envejeciendo, ¿viste? Los Simpsons están siempre igual. Claro, de verdad. Sí, los Simpsons son dibujitos. Claro, y vos vas, dirigís y volvés, vas y volvés. Claro, 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 sí. Ahora va a ser una temporada más corta, por la huelga van a ser 13 capítulos nomás. Ah, ok. Sigue sin gustarte Los Ángeles. Sí, esto se hace en Nueva York. Ah, esto es todo. La ciudad de Los Ángeles. Ah, pensé que Los Ángeles de la mañana. Pensé que los eran labios. Sácale un título, sacale un título, ya. No te gustan Los Ángeles de la mañana, dijo Juan José Campanero. ¿Te referís a la ciudad de Los Ángeles? Me refería a la ciudad. Sí, es horrible. A mí no me gusta nada. No, no conozco, pero no me gusta nada. No, es que es horrible. En serio. Está Mónica, es linda, no sea mal. Espera, espera un poquito. Una cosa es California. Tenés razón. Y otra cosa diferente es la ciudad de Los Ángeles. No sé de qué habla. Los Ángeles está sucia, en muy mal estado, es de por sí una ciudad fea, sacando los barrios de gente burrica, que uno no puede ni tomar un café, y la famosa calle Rodeo Drive, que es muy simpática. Estás escribiendo el Quilmes de Mayra Mendon. Es que es una ciudad espantosa. Buenos Aires es una ciudad mucho más linda que Los Ángeles. Sí, sí, sí. Pero por supuesto. Además, el problema es que es una ciudad de una industria, ¿viste? Es que nació, no nació porque existía, pero... Mira, la famosa vereda, yo estuve hace un... Las estrellas, tremendo. Las baldosas. Que es una cosa interesantísima, porque vos vas caminando y vas reviviendo una historia. Sí. Está totalmente mugrienta. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estuvo Macuili Culkin el otro día. Exactamente, que pusieron a mi pobre angelito, ¿viste? Casi lloro. Y esto, lo mismo ocurre con San Francisco. Las dos ciudades extremas, la del norte de San Francisco, el sur de Los Ángeles, las dos determinadas. San Francisco está con mucho tema de gente en la calle. De drogas, sí, sí, sí. En Nueva York también hay mucho... El impacto de San Francisco, el impacto de la pospandemia fue tremendo. ¿Cómo se llama? El fentanilo. Fentanilo, fentanilo. Hay mucho lío con eso, sí. Sí, claro. La nueva píldora azul. Ok. Se le dice en blue porque es también una píldora azul. Es medio opaco, te deja como en el aire. Y te hacen narnio. Es una epidemia porque hay chicos que por ahí la toman una vez y palman. Y quedan así como... Es peligrosísimo. Hay varios documentales ya en... Sí. Hay una serie nueva, ¿no? Bueno, pasó con el nieto de De Niro. ¿De quién? De Robert De Niro. De Robert De Niro que falleció, sí. Y vos vivís ahí, o sea, vos vivís acá, pero cuando estás ahí vivís en Los Ángeles? No, no, la ley y el orden es en Nueva York. Ah, Nueva York. Trabajé en Chicago, pero en Los Ángeles no... Los Ángeles no. Desde... No, Colony, que era una serie que hice en el 2016. Esa fue la última en Los Ángeles. Es hermoso en Nueva York. Pero igual está, la cuarentena le pegó muy fuerte. ¿A Nueva York? Muy fuerte. ¿Cuál es la ciudad que más te gusta allá? ¿Qué vos más disfrutas? ¿Chicago? ¿Cómo? ¿Chicago? No, a mí Nueva York. Más Nueva York, claro. Pero hay que reconocer que está... Está caída. Chicago es una ciudad como Nueva York, como Buenos Aires. Más útil. Ciudades urbanas que caminan, con calles y eso, pero... Muy linda. ¿Eh? Maravilloso. Chicago es muy lindo. Si alguien va el tour por el río de la arquitectura, es increíble. Es increíble. Porque tiene la arquitectura desde el siglo XVIII hasta ahora. Chicago tuvo rascacielos bastante tiempo antes que la ciudad de Nueva York. ¿Ah, sí? Sí, claro. El rascacielos del famoso Chicago Tribune, que es uno de los diarios más principios del mundo. Sí, sí, sí. Es un... Debe ser de 1800 y pico. Sí, sí, sí. Tiene 100 pisos. Sí, sí, sí. Ah, no se puede creer. Es una cosa increíble. ¿Ya en el 1800 había rascacielos? En 1890, será en 1900, a los sumos. Mirá vos, impresionante. Sí, ahí empezaron a fin del siglo XIX los rascacielos. Porque Chicago se incendió. Bueno, cuando se inventó... El ascensor... El ascensor cambió todo. Otis lo inventan en 1860 y pico. Claro, escucha esto. Y ahí le da la posibilidad de... Chicago se incendió por completo. Y vino un tipo y la hizo de nuevo, pero la planificó como París. Claro. El tipo que se llamaba... Que se llama Ridley, si no me equivoco, como un arquitecto. No me acuerdo. Que la pensó de vuelta como una ciudad completamente pensada. Claro. Y tiene una arquitectura que van los estudiantes de arquitectura a mirar Chicago para la arquitectura, ¿no? A mí me gusta más que Nueva York como arquitectura. Arquitectura, si alguien va, se haga ese tour del río porque aprende... El loop, ese subte que tiene por arriba, es hermoso, que está re bien pensado. ¿Cómo un subte? Es como un subte, que no es un subte porque va por arriba, como el monoriel. Sí. No hay que recorre todo el casco de la ciudad. ¿En serio? Es un supra. Además, a Chicago le dicen... A ver quién sabe esto. ¿Por qué le dicen de Windy City? Ni idea, no sé. Porque te volás. ¿De Windy? No. Se supone que es porque te volás. Sí, claro. ¿Y no volás? ¿Por qué eso? Por las tendencias. Chicago marca tendencias que las lleva el viento. Ah, mirá, muy bueno. Ah, no lo sabía eso. Muy bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, señor. El primer rascasilo es de 1820, pero no vendieron nada hasta que inventaban el ascensor. Claro. En 1872. Claro. Lo tuvieron vacío. Por escalera, 200 pisos, es complicado. A todo si querías comprar puchos a la verdad. Tenían el showroom en el segundo piso, pero la gente igual... Y Juan, el mundo Hollywood, te parece un mundo que ya te... Al haberlo conocido también de cerca, las alfombras rojas, los Oscar y demás. No, fui dos veces sola, no te creo. Bueno, pero después la presentación... No, la verdad que siempre pienso que no tengo la ropa correcta para eso. Pero se tranquila eso. Se siente esa incomodidad de... Ustedes tienen el saco. Vos tenés un saco. ¿Te abrocha el saco? Depende del día. Ahora me empezó a abrochar, pero tuve una época del año que no me abrochaba. Acá me mandan la foto, acá me manda un amigo, en el que no ven nadie, le manda la foto del diario del Chicago Tribune, en la avenida Michigan, en el centro de la ciudad de Chicago, y es de 1923. Y debe tener ciento y pico pisos, mirá. Mirá, qué bien. Sí, 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 sí. Hermoso. Tribune Tower. Allá hay rascacielos, acá hay rascahuevos. Y rompeboles. Pero me gusta, o sea, que esa sensación de decir me siento mal vestido sigue sucediendo. Mi autobiografía se va a llamar Mientras no me pidan que me abroche el saco. Voy a venirte y todo con el saco. O sea, que yo también en el saco sin abrochar. Yo comigo Lucas. Lucas es una persona eternamente mal vestida. ¿Por qué el ataque? ¿Por qué el ataque al aire? Bueno, ahora te podés comprar una remerita, un cuarto. ¿Con 10.000 pesos que te compras? ¿Una media? ¿Cuánto vale el mercado? Eso que tenés puesto debe costar la mitad, te pago para dos. ¿Por qué? No lo ataque, no lo ataque. ¿Por qué la falta de respeto a un compañero de trabajo? ¿Qué hacés con 10.000 pesos? Es una buena pregunta. No, vamos a comprar facturas, calculo. ¿Facturas? No creo que nos alcance para mucho más. No sé. Era simbólico. No sé cuánto está la docena. No, no sé. No, ¿cuánto? Tres lucas debe estar una docena. Bueno, cuando hicimos la apuesta valía casi un 30% más. Era mucha vacuna. Sí, 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 atento. No, más. ¿Esto fue en julio o en julio? No, después de las pasos. En agosto entonces, claro. Sí. Y en agosto el dólar estaba... Septiembre. Qué bueno estuvo ese programa. Viniste vos con Viviana. Sí. Volaba todo. Estaba picante. Estaba re picante. Qué bueno. Bueno, vamos a comprar algo. Sí. Sí. Muy bien. Y con la ficción nacional, ya que lo tenemos lo quiero aprovechar. Ah, bueno, bueno. Perdón. Con la ficción nacional, ¿cómo ves la...? Porque viste que hay casi nada ahí al aire. Sí. Suar viene haciendo ya dos, creo que las dos últimas fueron de él, apuestas. Por ahí no funcionan tan bien. Hay mucho en plataformas. Y sí, es que la ficción en la televisión de aire ha sufrido en todo el mundo, ¿no? Se ha pasado a la plataforma, a la ficción, notablemente. Con ventajas para el espectador en el sentido de que lo ve sin tandas, cuando quiere, como leer un libro. Con algunas desventajas para la industria, que no se forman estrellas, viste, no se forma ya gente convocante. No va a existir más, ¿no? El star system, las estrellas... No, es que eso es un problema serio. ¿Por qué? Y ya se está empezando a hablar. Es que la gente... Necesitás gente convocante. Es como en la radio, hay periodistas que te pueden mandar... Ustedes lo saben. Obvio, no, obvio. Hay periodistas que te pueden llevar un programa adelante, que la gente quiere escuchar, y hay gente... La radio está buscando. La radio está buscando. Gente convocante. Hace rato que no aparece una búsqueda de gente convocante. No hay, no hay. No, el famoso actor que corte tickets, digamos, que después te llene un día. Exacto, pero ahora fíjate que los nombres... Los taricos de la vida. Claro, se necesita un tarico. Claro. Justamente lo vamos a poner en la puerta para que corte tickets. Claro, te corté. Tuvieron que echar al botón. ¿Y cómo es la historia del Politeapa? ¿Por qué no cuentas, querido? Es un teatro histórico que estuvo cerrado mucho tiempo. Muy bien, Mirta. El público se renueva. Ya sé que lo contó, pero cuéntelo de vuelta. Yo no escuché esa historia. Yo tampoco. No, no, no. El teatro lo tiraron... ¿Dónde es el Politeama? Sí. Exactamente. Politeama es un teatro con varios... ¿Dónde queda? Sí, ¿dónde queda? Para ganar 3-5-3. Ah, perfecto. Entre Corrientes y Sarmiento. Perfecto. Bueno, para ubicar. Sí, sí, sí. No sabe, sabe por qué, porque un día iba a venir y canceló Último Momento, yo no cambiarle. Sí, un sábado, un sábado. Un sábado. Sí, sí, sí. Los trachamos ahora acá en vivo. Sí, 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 sí. Pero es verdad. Como agravois. Vos sabés que lo peor en un teatro es dejar dos asientos vacíos. Sí, sí. No, pero no. Le avisé con tiempo y las pudo ubicar. El teatro lleno y dos asientos vacíos. Con un holograma de Jonah Tambiales. Con otra cosa. Como el fantasma de Jonah Tambiales dormido encima. No me hagas hablar. Pero bueno, sé que el señor Tarico las pudo reubicar rápidamente. Sí, sí, sí. Con Jason Bolton. Saba la noche. No, que es como en el Martín Fierro. Tenemos gente esperando que llegue el asiento vacío. Listo. ¿Hay eso? No. Era un teatro que encerraron en qué año, 55 por ahí. Tres veces se hizo. ¿Vos ya estabas? Se funda en el año 1879. Te acordarás, Mirta, que estaba con... Cortó la banda. Sarmiento estuvo en la inauguración. Sí, Sarmiento terrible. Me correteaba por todo el teatro. No, Mirta, no diga eso. Te quería enseñar algo nuevo porque era un gran maestro. Lo tiran abajo. La ESI. La ESI de esa época. Que se llamaba... Claro. Aprendías lecciones prácticas. Claro. La mejor manera de aprender. Y Politeama porque es un teatro de varias disciplinas. Se hacía circos, se hacía teatros, se hacían fiestas y todo. Y lo tiran abajo en los años 30, lo vuelven a construir totalmente nuevo al estilo del Gran Rex. Más o menos en el año que... un año de diferencia con el Gran Rex. Lo vuelven a tirar abajo en el 58. Tal escándalo se armó, tal escándalo se armó que ahí se genera una ley que en Buenos Aires, por lo menos, no sé si en todo el país, pero creo que sí, pero seguramente en Buenos Aires, si tiras abajo un teatro no puedes construir nada, nada, a menos que contenga un teatro de las mismas localidades. Un poco menos porque las normas de seguridad ahora requieren más espacio entre las filas y eso. Pero entonces, bueno, estuvo 60 años un lote vacío, eso, desde el 58 hasta hace 5 años. Y iban a construir una torre, la Gran Torre Lex que está ahí en el coso, y no la podían construir si no había un teatro. Y ahí nos metimos nosotros. No, pero bueno, costó igual el teatro. No, no, no. Bueno que nos lo pagaron, ¿eh? No, pero bien. No, y lo dejaron precioso. Sí, está muy lindo. No es que lo dejamos, no, era un lote vacío. Todo, el hormigón, las paredes, todo, 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 todo. Bueno, felicitaciones, Juan. Bueno, muchas gracias. ¿Querés conocer al gobernador Schiaretti que siempre está cerrando? El pase se cierra, es una mezcla de Pani, sí, ya Pani se lo cargó. Un hombre que también, este, otra sorpresa que me hizo pagar también bastante de esas apuestas. Bueno, yo creo que esa apuesta la perdiste con los votos de Schiaretti. Es que hizo un buen debate, muchos no lo conocían. El gobernador lo conoce, Campanella, sí. Muchas gracias, por supuesto. Sí, sí. Lo queremos en Córdoba. Véngase para Córdoba. Pero sí, siempre dice porteño subsidiado. Bueno, vamos a darle un teatro para que él recupere. ¿En serio? Tenemos que aprovecharlo ahora que está dulce. Es así. Para que venga a ser la ley y el orden a Córdoba. Está bien. Muy bien. Porque usted siempre agrede a los porteños, dice, porteño subsidiado, ambacéntrico. Por supuesto, que seguramente van todos los veranos, como ahora, a chorear allí a Carlos Paz. Bueno, entonces, ¿cómo es? Bueno, por eso, celebro que Tarico se quede en Cava este verano, que no se vaya a Córdoba. Bueno, por eso, los respeto y espero, Campanella, que firme la historia de mi vida también, ya que estamos. Una miniserie, una maxiserie. Una maxiserie. Y sí, pasando por todos los cargos que pasé. Bueno, hacemos un cargo por capítulo y es una tienda. Ya tenemos para contar una historia interesante, sobre todo, de Resistencia Alkinarim. Y habla en forma de telegrama, ¿viste? Hablamos así, cortado. Engrajeas. Así. Así que, espero. A veces no se notó mucho, ¿no? Pero bueno. Verano, a, córdoba, cap, ta, ta. ¿Qué le pasa con nosotros, hermano? Están quedando sin batería. Gobernador. Bueno, mande saludos, gobernador. Vamos a compartir primero este video en el Instagram de Tarico. Ahí, el vivo. Arroba. Arroba, Tarico Ariel. Lo vamos a compartir ahora. Tranquilo, gobernador. Tranquilo. Está bien. Tranquilo. Y voy a saludar a todos los oyentes que están acá prendidos. Bien. Mabel Fernández, justamente. Vamos, Mabel. Siempre viene Mabel. 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 Ahí está. A ver, ¿qué dice Mabel Fernández? Hola, Carlos. ¿Estás en el teatro esta semana? No, no estamos. No. Porque viajo el jueves a Buenos Aires. Quisiera ir a verte. Ay, qué lástima. Sé que en enero empezás con la nueva obra. Te agradezco que lleve mi nombre. Te admiro. Aguante las Mabel. Ah, claro. Bien, Mabel. Vamos, Mabel. ¿Cómo se llama la obra? Que no me va a decir termos. Sean de termos y Mabel. Ahí está. A partir del 6 de enero. Andrés dice, saludo. Andrés de Viedma. Un borracho es detenido por un policía a las 3 de la mañana. El policía le pregunta, ¿dónde va usted? El borracho responde, voy a una conferencia sobre el abuso del alcohol, sus efectos letales en el organismo, el mal ejemplo para los hijos, las consecuencias nefastas para la familia, el problema que causa en la economía familiar y la irresponsabilidad absoluta. El policía lo mira incrédulo y le dice, ¿en serio? ¿Y a qué hora? ¿Y quién va a dar esa conferencia? ¿Y quién va a ser mi mujer cuando llegue acá? ¿Qué le pasa, güey? Estoy interpretando al borracho como chichilo vial. Ah, perdón. Buen día, gobernadores Chiaretti. Su aporte publicitario al turismo córdobés va a generar la divisa necesaria para cubrir el despilfarro del plan platita que hizo el gobierno de Porteño Culiado. Dejo uno. Diálogo entre el médico y su paciente. Una hermosa morocha cordobesa. Un patrón. Médico. A ver, señora, ¿usted tiene problemas con su esposo? Sí, doctor. Entiendo. Vamos a ver si la puedo ayudar. Cuando tiene relaciones sexuales, ¿usted habla con su esposo, dialoga? Y, si tengo el teléfono a mano, sí. No. Un poquito fuerte. Bueno, no dije culo. Perdón. María Victoria saluda a Campanella. Dice, un ejemplo. Gracias. Walter dice... ¿De qué? Por suerte no lo digo. De la vida, de la vida. Walter dice, viendo el pase del celo, escribiendo de la compu. Un lujo al pase de hoy. Campanella deluxe. Javier Betancur dice, el mejor actor de Argentina es Juan Esquiaret. Sí, coincido. Muchas gracias. Tirarse flores. Galán Maduro, bueno. Galán Maduro. Si se la pasan elogiando porteño, Maite, por favor. Belán también. Todos actores y actrices porteños y porteñas. Qué loca. Hay un montón de los que dio. Qué va. Sí. Qué tema, qué obsesión que tiene. Todo, Carlos. Todas las temporadas que cubrí en Carlos Pago. Sí. Las cosas que habrás visto. No, sí. Las cosas que te... Como roban algunas. Ahí tienes razón, ¿eh? Las cosas que te callás, ¿no? Qué choreo, ¿no? No han venido a robar, mamita. Sí. Mucha obra turbia, ¿no? Sí. Déjelo, déjelo ahí mejor. Mario Fama dice, en la última noche del Titanic, un mago estaba brindando un espectáculo de magia. El mago comenzó su número e hizo desaparecer su sombrero. En eso, un lorito, ahí, empieza a gritar. ¡No tiene atrás de él! ¡No tiene atrás de él! El mago, molesto, continúa con su número y hace desaparecer un conejo. El loro grita. ¡No tiene abajo de la mesa! ¡No tiene abajo de la mesa! Y así, durante todo el número, el loro jodió y jodió al pobre mago. Pero justo después del espectáculo, el crucero choca con un iceberg y se hunde. El loro y el mago se salvan, quedando a la deriva solo en el mismo bote. Pasaron muchos días sin que ninguno se hablara. De pronto, el loro habló y le dijo al mago, ¡Dale, boludo, me rindo! ¿Dónde mierda pusiste el barco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mueve la colita, mueve la colita, nena para acá! ¡Mueve la colita, mueve la colita, nena para acá!